¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cómo se me huele el amor! ¡Cómo se vuelve, cómo se vuelve el corazón cuando nos viene entregado pero no olvides de que algún día verás ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se vuelve el corriente! ¡Ay, corazón respirtado! Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor